La youtuber Yostop fue detenida por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina, informó en su cuenta de Twitter el reportero Carlos Jiménez, especializado en información policiaca. En marzo pasado, la youtuber Jocelyn Hoffman conocida como Yostop, fue incluida en una denuncia por los delitos de pornografía infantil y violación equiparada perpetrados contra Ainara, joven que fue violentada sexualmente con un objeto por cuatro adolescentes que la grabaron y subieron el video a las redes sociales. En marzo de este año, la asociación FEMSFEM anunció por redes sociales que denunció a la youtuber y a otros cuatro jóvenes identificados como Carlos, Julián y Nicolás, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia por los delitos de violencia equiparada y pornografía infantil. De acuerdo con la denuncia, los jóvenes introdujeron una botella en la parte íntima de la víctima, mientras se encontraba en evidente estado de ebriedad, cometiendo de este modo, la conducta delictiva consistente en violencia equiparada. Lo anterior quedó documentado en una videograbación, tras esto Yostop subió a su canal de YouTube un video en el cual se pronunciaba sobre una pelea que se suscitó tras la violación a la joven, donde llamó a Aynara una niña de moral muy muy distraída, además de otros insultos a la chica que en aquel entonces contaba con 16 años. A raíz de la difusión de ese video, la joven fue acosada y atacada. Bueno, resulta que en Instagram me contactó una de las chavas que estuvieron involucradas y me contó su versión de la historia. Tenía bastantes pruebas que compartir, me pasó varias, entonces yo saqué mis propias conclusiones de todo este tema. Obviamente los quiero poner un poco en contexto de por qué fue esta pelea. Sí les voy a mostrar un poco de las pruebas que me mandó, pero en pocas palabras resulta que no son de la misma escuela. Resulta que a la vieja que se estaba puteando, pues es una increíble niña con moral muy muy distraída por no decir que es una puta, porque realmente sí lo es. Después de un año y medio de terapia, así como de múltiples pláticas con expertos tomó la decisión de iniciar un proceso penal, constata en la denuncia interpuesta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía de Justicia Capitalina informó que Yostop fue trasladada al penal de Santa Marta a Catitla, donde su situación legal será definida en las siguientes horas. Celebramos el trabajo realizado hasta ahora por las autoridades y exhortamos a que tanto la Fiscalía de la Ciudad de México, como el Poder Judicial de la Ciudad de México, garanticen justicia para Ainara, publicó en su cuenta de Twitter Chuty del Sol Gojon, abogados de Ainara. Gracias. 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 Gracias.